Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consejamiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Por eso Dios mismo los bendice. Lo que Dios ha unido, que no los separe, no. Lo que Dios ha unido, que no los separe, no. También diga, proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. Bendito sea Dios que los ha unido. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendición y entrega de los amidos. Venís, recibe este amido como señal de mi amor, lleno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En tu caso, recibe este amido como señal de mi amor y de tu felicidad, así como el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Porque esta de mi es una suerte. ¡Viva! 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 ¡Sú闘! ¡Camina mucho! Ya saben que nos quieren cambiar. ¡Viva! Toma tu primera conmigo. Los acompañan la señora Marta Antos y el señor Chifto Carp, padres del novio. De igual manera, el señor Raúl Pacheto y la señora Judith Oveda. Ahora sí, que pasen los recién casados. ¡Que pasen! ¡Ahora que pasen! ¡Que pasen! ¡Que pasen! Y si le damos paso al novio. el papá le pide pues al novio para su pueblo igual y el papá tú no es esposa a ver y ahí también podemos acompañar de esta manera y agradecer a los novios vamos a volver bien fuerte ¡Viva los novios! ¡Viva el papá le pide pues el papá le pide pues ¡Viva el papá le pide pues! 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 ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Vamos a ver! ¡Si acompañamos al papá del novio! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hacernos esa alegría! ¡Eso! ¡A ver! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡A bailar todos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a ver si estamos de vuelta! 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 ¡Vamos a ver si estamos de vuelta!